A contar un poco, difundir, que se comenzó una campaña de donaciones hace un tiempito. La situación financiera no es la mejor en este momento, por obvias razones, ¿no? O sea, el dinamismo que tenía la gestión anterior no es la misma que tiene vía en cuanto al financiamiento. Lo cierto es que no se ha quitado formalmente el financiamiento de abuelas, el Estado Nacional sigue aportando, pero hay incertidumbre hacia el futuro de qué es lo que pueda pasar. Entonces la idea es un poco diversificar las fuentes de financiamiento. Así que en este sentido se abrió hace más o menos un mes una campaña de donación. Se pueden hacer aportes por una ocasión o se pueden sostener en el tiempo. Aquí no considero lo suficiente. Y es muy fácil. Se hace a través de la página web, que es www.abuelas.org.ar Y bueno, ahí tienen las distintas opciones. Así que bueno, queríamos convocarlos entonces a aportar a la campaña y también a ser difusores de la misma donde puedan contar que está funcionando esta campaña. Así que bueno, yo les voy a entregar unos pequeños volantes. Les agradezco el espacio. Gracias.